hola amigos muy buenas muy buenas tardes a la hora que vean este bueno hoy lo voy a subir el vídeo hoy primero sombra quítate de ahí venga para acá primero de junio bueno estoy haciendo este vídeo porque muchos dijeron que ahora iba a ser un paro general para todos los hispanos para no trabajar y darles entender a esto a este país o digamos no toda la comunidad latina que pues en la fuerza laboral y todo eso pues hay más latinos entonces de eso fue lo que estaban diciendo el día de ayer que ya empezó a llover este voy a hacerlo rápido para acabar esto entonces yo me puse a estudiar me puse a ver realmente que era no entonces la mera verdad es que yo me puse a ver y no es como dicen o sea este día lo van a agarrar en general para hacer el paro no pero la mera verdad no o sea lo que no lo quiero decir no quiero cometer un error no la quiero regar no la quiero cagar decimos nosotros porque pues hay muchas personas de ese sexo dijera aquel entonces no yo no quiero meterme en problemas lo único que yo voy a hacer es que les digo pues para mí pues yo soy machín no entonces es una falta como de respeto de agarrar y que me digan a mí a pinche este puñal no entonces pues yo seguí mi vida como es normal muchos van a decir si los que vean este vídeo pueden decir a tú no apoyaste a la marcha y todo entonces este la mera verdad no o sea yo seguí mi vida seguí mi día de trabajo como es normal como un día cualquiera entonces ahí les voy a estar dejando unas imágenes de lo que significa la palabra lgbt que es eso lo que es el eso lo que hacen el día de hoy que es un paro supuestamente este eso es lo que significa ahí dejé los ahí voy a estar dejando lo significado de qué es o qué es lo que celebran este día yo para mí mis respetos para para esas personas pero yo pienso que si hacen un paro general deberían de hacer un paro general todos los hispanos todos los trabajadores latinos en todos los países el país de aquí de eeuu no el país va o todo aquí lo que es eeuu este hubieran hecho un día 2 por ejemplo un día mañana que viernes un día 2 de junio deberían de hacer ese paro y dejar este día para para las personas que voy a estar dejando ahí así es que ahí los los invito no se molesten ni bueno se acepta críticas se acepta reclamos y todo pero yo siempre respeto y digo lo que lo que me sale de mí así es que ahí voy a estar dejando unas unas imágenes para que ustedes vean lo que significa el significado del paro del día de hoy ok así es que cuídense mucho hasta la vista y y y y y y